Sí. Y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que suman 5 dólares o más. Pompéate este verano con la lotería electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, yo tengo Escoge Bien. Hay 200 dólares en este juego. Yo tengo tres cajas. La caja 1, la caja 2 y la caja 3. Tengo tres participantes. Al final del juego, el que se quede con la caja que tiene la ficha dentro roja es el ganador y se va a llevar los 200 dólares. Tengo Sonia, que es la número 1. Sonia, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Alex? Todo bien. ¿Tú eres de Cabo Rojo? Sí. Qué bueno que estés con nosotros, la gente de Cabo Rojo. Qué bueno, Sonia. Sonia, vamos a comenzar contigo, mi amor. Yo tengo todas las tarjetas detrás, frente de Cabezudo y Definito. Peleando ahí. Están peleando ahí, Cabezudo y Definito. ¿Qué tarjeta tú quieres para ti? La 2. La 2. Pegador, pegador, pegador. Pegador, pegador. Pegador, pegador. Pegador, pegador, pegador. Ok. Vamos a comenzar a jugar. Sonia, dale tu caja al participante 3. Anda. Ah, Sonia. Tranquila, Sonia, que estamos empezando. Pero ahora voy con el 2, que es Anthony. Anthony, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Tú eres de qué pueblo, Anthony? De Aguadilla. De Aguadilla. ¿Y estás ahí con tu familia? Sí. Preséntamela rapidito. Muy bien, qué bueno que están en familia pasándola bien. Muy bien. Mi amigo Anthony, ¿qué tarjeta tú quieres, mi amigo? Dame la Loto. La Loto. La Loto. Loto Plus. Loto Plus. Ahí está. Loto Plus. Toma la caja del participante 3. Toma la caja del participante 3. Tiene dos cajas, Marta. ¿Cuál tú quieres, la 1 o la 3 del participante 3? La 3. La 3. Ah, Marta. Y ahora voy con Marta. Marta, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, bien. Gracias a Dios. Buenas noches. Marta, de Utuado. De Utuado, el corazón de Puerto Rico. Qué bueno, Marta. ¿Con quién estás en tu casita? Estoy con mi esposito, pero no quieres salir. Muy bien. Con Dios. Marta, tienes buena internet allá en tu casa. Te ves súper bien ahí. Ojalá ahí y Tatín tuvieras internet que tú tienes ahí. Ok. Ah, pues. Nos referimos, nos referimos. Marta. Mi hijo de pendedor. Marta, ¿qué tarjeta tú quieres, mi amor? ¿Cuáles tienes disponibles? Dame la Lotería Tradicional. Lotería Tradicional. Lotería de Puerto Rico. Ahí está. Ok. Vamos allá. Marta, dice. Toma la caja de otro participante. Mira, vaya. Toma la caja de otro participante que tiene que tomar el de la 2, que es, Anthony. ¿Cuál tú quieres, la 2 o la 3? La 3. La 3. Ahí la corrió de vuelta. Ahora voy con Sonia. Sonia, te toca, mi amor. ¿Qué tarjeta quieres, Lotería Electrónica, Powerball o Instantáneo? Powerball. Powerball. Dice por aquí. Vamos a ver. Dale tu caja a un participante. Dale tu caja a un participante. Si no tienes, toma la del participante que menos te caiga. ¿Cómo? Dale tu caja a un participante, pero como no tienes, toma la del participante que menos te caiga. Controversia. ¿Cuál tú quieres, la de Anthony o la de Marta? Marta tiene dos. La de Marta. ¿Cuál quieres de Marta, la 3 o la 1? La 3. La 3. Vamos a ver con la 3, ok. Voy con Anthony. Anthony, ¿qué tarjeta quieres, instantáneo o Lotería Electrónica? Instantáneo. Instantáneo, ok. Vamos con Anthony. Anthony, cambia tu caja con alguien. ¿Con quién quieres cambiar? ¿Con la 1 o con la 3? ¿Cuál quieres cambiar, Pa? Dime, Anthony. Con la 1. Con la 1. Ahí, ahora fue. Y ahora, última tarjetita que le toca a la última participante que es Marta. Marta. Cambia la caja con una de la mesa. Que tu caja la cambies por la 3 o por la 1. ¿Por cuál la quieres cambiar? ¿Por la 3? Por la 3, ok. Ahora sí. El que tenga la ficha roja adentro de su caja se lleva a los 200 dólares. Vamos con Sonia de Cabo Rojo. Sonia de Cabo Rojo. Sonia. Sonia. ¡Sí! Sonia. ¡Sí! Felificamos a las otras. Vamos a ver. Felicidades. Sonia. Gracias, Lotería Electrónica. Se llevó a los 200 dólares. Está contenta, Sonia. Bueno, y ya estoy listo porque voy a regalar dos carritos de compra. ¿Estamos listos? Vamos a jugar ya mismo, ya mismo por el carrito. No uno, productor, no uno, ni dos. O sea, van a ser dos. Pendiente todo el mundo. Ya me invito, vengo con el carro, pero ahora me voy por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM, JD. El plan que te da mucho más en todo MMM. Atención, beneficiarios de Medicare. Ahora más que nunca, necesitas que tu plan te ofrezca mucho más. Por eso, para que estés tranquilo y no tengas que pagar altos copagos y hasta ahorrarte un dinerito para la compra, añadiendole a la tarjeta de MMM mi compra con 25 dólares mensuales que puedes usar, mira, para comprar alimentos. Y además, ahora no pagas nada en el copago de insulinas. También tienes entrega directa de comidas preparadas con el acceso a servicios exclusivos como MMM a tu mesa y puedes aprovechar para pagar con esta misma tarjeta. Mira, ¿a dónde te puedes comunicar? Al 1-833-647-9555 libre de cargos. En la misma llamada, te orientas y completas el proceso de afilación sin salir de tu casa, porque en MMM y caminar juntos es darte mucho más. Bueno, vamos por dinero rápidamente. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Tengo a Amalys. Amalys, póngame ahí, Amalys. Buenas noches, Amalys. Hola. Amalys, qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué pueblo eres? Río Piedras. De Río Piedras. Amalys, vamos a jugar quién es. Amalys, yo te muestro una foto y tú me dices quién es. Por cada foto que tú me aciertes, te voy a dar, hoy estamos subiendo los precios, te voy a dar 40 dólares por cada foto. ¡Oh! ¿Está bien? Amalys, vamos con la primera foto por 40 dólares. Amalys, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Está difícil. ¿Quién es? Cabezudo. El cabezudo, tiene 40, tiene 40. Muy bien. Ahí está el cabezudo. Está más pegado que Finito, no veo Finito por ahí ninguna foto. Mando a cambiar la foto de Finito por la de él. Próxima, ¿quién es? Amalys, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira la cabeza, Amalys. Yatra, ¿quién es? Yandra. ¿Quién? Parcero. Yandra. ¿Cómo? No, ¿quién es? Sebastián Chatra. Casi, casi. Casi, Yatra, ¿ok? Tiene 40, tiene 40. Muy bien. Próxima, próxima. ¿Quién es? Tiene 80, tiene 80. Muy bien. ¿Quién es? Si tú me amas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Becky. Becky. Becky G, sí, eso es. Tiene 40 más. Próxima. ¿Quién es? ¿Quién es? 120 ya. ¿Quién es? Tiene 120. ¿Quién es? Próximo. ¿Quién es? De aquí de Telenoticia. Fácil. Fácil. Del equipo de Telenoticia. De Telenoticia. Esos son los monstruos. ¿Quién es? ¿Quién es? Paso, paso. ¿Quién es? Papá es un monstruo también. Hija de Jorge. Hija de Jorge Rivera. No sé qué, pero no tengo el nombre. No me acuerdo el nombre ahora. Chica. Le dicen Glendita. ¿Cómo se llama? Glenda. Glenda Ríguez. ¡Sí! Se llevó 160. Felicidades, mi amor. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. ¡Felicidades! ¡Felicidades!